Hola, hola, es dos de la mañana, hola, hola, y se sobe la ventana, cuando yo me levanto, me lavo la cabeza, me lavo la mano, me lavo la mano, me lavo los pies, me lavo la otra mano, me lavo el cuerpo, me lavo las piernas, me lavo la otra mano, 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 Levanto, me lavo la cara, me lavo los pies, me lavo la pierna, levanto yo, me levanto, me lavo las manos, me lavo la otra mano. Me lavo la otra mano, cuando yo me levanto, me lavo las axilas, y yo voy a bañar. ¡Eso, chavo! ¡Muy bueno! ¡Hola, hola! ¡Aquí el sol sale en la mañana! ¡Hola, hola! ¡Iniciación de la ventana! ¡Aquí soportar al siguiente niño, a quien ponga las partes del cuerpo, me dice la canción! ¡Hola, hola! ¡Cuando yo me levanto, me levanto! ¡Aquí se llama Alexander! ¡No! ¡Hasta aquí! Me lavo los pies, me lavo la pureza, me lavo la pureza, me lavo las manos, me lavo la boca, me lavo las manos. ¡Ya estamos! Me lavo las piernas, me lavo las piernas, me lavo las piernas, me lavo el cuello, ¿dónde está el cuello? ¡¿Dónde está el cuello? ¡Eso, muy bien! ¡Y me voy a esperar! ¡Eso, bravo! ¿Qué se merece, vos? ¡Sí! ¿Qué se merece, vos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso sale en la mañana! ¡Una! 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 ¡ La rodilla, eso, ahora que se pasa ya no se está. Eso, muy bien. Eso, el abo, el palón. Si el palón no está en el palón, ahí, eso, entonces, ¿cuándo está? Eso, muy bien. Eso, el abo, el cuello, el cuello, el oído también. ¿Dónde está el antiguo? ¿Quién está? ¿Dónde está? Ahí, muy bien. Oiga, qué padre, muy bien. ¿Cómo está? Hola, ¿dónde está?